3-1 en penales a Tigres de la UANL Femenil a la final del torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, en duelo disputado en el Estadio Universitario. Los goles del encuentro en el tiempo regular fueron conseguidos por Diana González a los 45 minutos por el visitante, y Liliana Mercado a los 71, por las locales. Las visitantes se pararon bien en el terreno de juego desde el primer minuto y complicaron el accionar de las anfitrionas, quienes pasaron un susto cuando Merilín Díaz cobró un tiro libre pero el esférico se fue por arriba del derrero. Fútbol ya urge el título azul, Luis Fernando Tena Tigres Femenil simplemente no pudo reaccionar ante ello y la lucha se dio en el medio campo, sin que hubiera jugadas de peligro en ninguna de las dos porterías. América tuvo otra oportunidad cuando Daniela Espinosa tomó la pelota por el lado izquierdo y recorrió hacia el centro, pero su disparo fue sin mucha fuerza y fue detenido por la guardameta Alejandra Gutiérrez. El conjunto visitante siguió bien parado en el terreno de juego y pudo contener los intentos del equipo local que estuvo cerca de anotar cuando, en un tiro de esquina cobrado por el sector derecho, apareció en el área Nayeli Rangel para conectar con la cabeza, pero mandó por un costado. América simplemente no bajó los brazos y González se encargó de poner el 1 a 0 a los 45 minutos, al rematar en un tiro de esquina enviado desde la derecha y así se fueron al descanso. Al inicio de la segunda parte, las felinas, estuvieron cerca de empatar el marcador, cuando la delantera Kati Martínez conectó la pelota dentro del área, pero pegó en el travesaño. Después de ello, el cotejo se mantuvo en el mismo tenor, con lucha en el medio campo y pocas llegadas de peligro, aunque con mayor intensidad por parte de las jugadoras. Fútbol Matías Alustisa dice adiós a Puma Rangel estuvo cerca de empatar al estrellar en el travesaño un tiro de media distancia y Greta Espinoza buscó el contrarremate, pero recibió falta en el área, por lo que se marcó el penal que cobró Mercado, para poner el 1 a 1 a los 71 minutos. En la recta final, las de Nuevo León se lanzaron al frente en busca de la igualada, pero no lograron concretar las opciones, por lo que se fueron a penales, en los que América ganó 3 a 1 para adjudicarse el campeonato. La silbante del encuentro fue Quetzale y Alvarado, quien amonestó a Greta Espinoza, de Tigres Femenil, Yana Gutiérrez, Daniela Espinoza y Marcela Valera, de América. Punto. En el ring, Canelo Álvarez va por el título mundial supermediano de la WB a fútbol Cuauhtémoc Blanco quiere ver campeón a la América. ¡Suscríbete al canal!